Avesome es una palabra con orígenes en el idioma inglés, por tanto en su traducción al español se refiere a lo siguiente, impresionante, asombroso, maravilloso, espectacular, todos esos significados acompañados de signos de admiración cuando se termina de relacionar un hecho. Es por eso que Avesome es una de varias palabras del argot que se originaron el surf de California. Cuando una persona utiliza la palabra Avesome está refiriendo que algo es sumamente increíble por ejemplo, Tatsavesome, en cada acción, en cada combinación de las palabras que incluyan asombro, Avesome incluirá expectación. Su antepuesto o su antónimo es aburrido, sin maravilla.